Bueno, estamos con Hernán Chaparro y con Carlos Meléndez hablando un poco de institucionalidad en este tema de mirar al Perú un poco más allá de la coyuntura. Yo había estudiado Economía y me fui a estudiar una maestría de Políticas Públicas. Y en la maestría de Políticas Públicas, en realidad, lo nuevo y lo que más aprendí, lo que más me interesó, es lo poco que nos enseñan de Ciencia Política. Los economistas somos vivos y le cambiamos de nombre, le llamamos Elección Pública. Pero es un poco lo mismo, solo que he visto desde el lado de un economista. Y una de las cosas grandes que uno aprende es que sin instituciones es bien difícil dar el siguiente paso. Sin instituciones la sociedad no se pone de acuerdo en qué hacer y sin instituciones no consigue hacerlo cuando ya se puso de acuerdo. Formalmente había un teorema de imposibilidad de Arro, que recuerdo, y había este tema de acción colectiva. Carlos creo que nos puede explicar esto mejor que yo. Hola Pablo, mira, básicamente, imaginemos que tenemos dos países que conviven en un mismo territorio, pertenecen a un mismo continente, tienen gente que habla el mismo idioma, fueron fundadas a la misma vez, pero resulta que a pesar de que tienen muchas cosas en común, a un país le va muy bien, económicamente, en términos de desarrollo, y al otro país le va muy mal. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente, las instituciones políticas, las instituciones en general. Es decir, esta forma de reglamentar tanto la vida política, económica y social del país. A pesar de que hay muchos elementos en común, las instituciones van a hacer siempre la diferencia. Y esto es muy importante, porque desde el inicio de la fundación de los países, con el paso del tiempo, las instituciones se van solidimentando, se van haciendo cada vez mucho más fuertes. Entonces, las decisiones que tomamos, en términos de qué instituciones vamos a tener para que nos riegan la vida, van a ser importantes en el largo tiempo. Cuanto más tiempo pasen, las instituciones, para bien o para mal, se vuelven más fuertes. Sí, y además hay una cosa, ¿no? Uno tiende a creer, porque tú mencionabas que los estudios que hacemos, en los estudios que hacemos, efectivamente, la gente tiende a pensar, cuando se habla de instituciones, de edificios, ¿no? Un edificio de ocho pisos es una institución, algo así, ¿no? O corporaciones, no sé, que pueden ser públicas o privadas. Pero la verdad, las instituciones son, en primera instancia, o parte de ellas son reglas, ¿no? Elementos de acuerdo común. Entonces, finalmente, es una forma de actuar en función a este nivel de predictibilidad. Y si cada quien hace lo que le da la gana, digamos que, entonces, no hay instituciones, para decirlo en sencillo, digamos, ¿no? Y las cosas se vuelven poco predecible y poco gestionable, ¿no? Y una de ellas, por decirte, ya que estabas tocando el tema del Congreso, son, por ejemplo, los partidos políticos. Y si vamos a tomar a los partidos como un espacio en el cual podemos ver si hay instituciones o no, más tenemos tribus que partidos, ¿no? Entonces, que son casi clanes familiares. Entonces, ya de ahí nomás comienzan los problemas, ¿no? Este, ¿recuerdas algunos datos, aunque no sean tan precisos, digamos, de la percepción de la calidad de las instituciones peruanas? El Congreso, por ejemplo, ¿cuánta gente lo aprueba? Sí, mira, no hay institución entre Congreso, Poder Judicial, que es la peor, la que tiene más baja evaluación, o Ejecutivo, que pase del 25%, ¿no? O sea, sobre todo el Congreso. El Congreso y el Poder Judicial, o sea, que son de los tres poderes, dos importantes, el Congreso no pasa del 20%, ¿no? Y no pasa del 20% de manera constante. Consistentemente, ¿no? Y consistente. Y en el otro lado del espectro, ¿cuáles son las instituciones bien percibidas? Las mejores percibidas, la Iglesia, ¿no? No por gusto, cada vez que hay un conflicto en algún lado de este país, se le pide a la Iglesia que media, porque tiene credibilidad, ¿no? Y lo otro, que termina siendo una institución, y mucho más en estos tiempos, son los medios de comunicación, ¿no? Que son dos importantes. Y una tercera era, vamos a ver cómo camina ahora el tema, la Defensoría del Pueblo, que dentro de las instituciones vinculadas al Estado, siempre ha sido de las mejores evaluadas, ¿no? Justamente este domingo estamos publicando una encuesta, y la verdad no estábamos evaluando Defensoría, en parte porque había este tema de quién es el titular, pero hemos comenzado a hacerlo, así que vamos a ver de qué sale. A ver, voy a recordar una definición, una definición de Douglas North, que gana el Premio Nobel de Economía, que dice que las instituciones son instrumentos diseñados por las personas, digamos, para restringir su comportamiento, ¿no? Este, creo que es más o menos así la traducción. Y el otro dato es un dato del Foro Económico Mundial, que efectivamente no ha sido un método tan riguroso y esto, pero es muy leído, muy seguido, muy mirado por empresas, etc., para decidir a dónde ir. Y las instituciones peruanas son muy débiles, más débiles que las de otros países de ingresos parecidos. Más débiles que las de Ecuador, por ejemplo, más débiles que las de, sin duda, Colombia, Chile, y más débiles que inclusive varios países de África. Yo no me refiero, pues, a Botswán, a Sudáfrica, a los que les va bien, ¿no? Que el problema que tenemos es un problema grave. No es un problema nuevo, pero es un problema grave. ¿En qué medida es tú, Carlos, que las instituciones se debilitan con el fujimorismo? ¿O ya venían mal y el fujimorismo termina de echarles tierra encima? Lo que pasa es que nuestras instituciones están muy ligadas a la fortaleza del Estado o a la debilidad del Estado. Las instituciones, finalmente, son reglas de juego que las pone el Estado para que haya cierta predictibilidad en el comportamiento. Si tú tienes un Estado débil, tus instituciones van a tender a moverse de acuerdo a los ímpetus de los gobernantes de turno. Si tú tienes gobernantes con vocación democrática, van a tender a sentarse en esos términos. Si tienes gobernantes, en términos autoritarios, van a tender, lamentablemente, a debilitarse. Como tienes un Estado muy débil, depende mucho de las élites políticas. En ese sentido, el fujimorismo se fue perverso, pues, ¿no? Porque terminó, justamente, debilitando las instituciones democráticas. Ahora, lo que sucede, lamentablemente, es que a partir del año 2000 en adelante, a pesar de que vivimos una democracia electoral, nuestra democracia en términos de instituciones se ha continuado debilitando, se ha continuado devaluando, tanto durante Toledo, durante García, y últimamente con Goyantumala. En el sentido siguiente, uno de los principios básicos de la institucionalidad democrática es el equilibrio de poderes. Tanto un equilibrio de lo que llaman accountability vertical, es decir, que los electores vean representados sus intereses con los gobernantes, y accountability horizontal, que son el equilibrio de poderes, los mecanismos de control, los checks and balance, que hablan en términos políticos. Tú tienes mecanismos de control en el Perú, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, precisamente, aquellas instituciones que no deberían llevar, tener órdenes de parte del Ejecutivo. Alguien que un presidente diga, finalmente, usted, Tribunal Constitucional, debería hacer esto, o se enfrente con la Defensoría del Pueblo, porque no está de acuerdo por el sorteo del servicio militar, lo que está haciendo es vulnerando ese equilibrio de poderes. Tenemos una democracia, de acuerdo, pero algunas instituciones democráticas se han venido devaluando. Y eso depende mucho de la mano de los gobernantes. Claro, en realidad tenemos una democracia formalmente, ¿no? Electoral. Y yo creo que, digamos, yo creo que es importante que, digamos, el televidente entienda cómo esto se va expresando en cosas, no sé si llamar, bueno, sí, cotidianas, ¿no? O sea, falta de institucionalidad es más corrupción, ¿no? Cada quien hace, digamos, justamente la falta de rendir cuentas, es el sentir que yo, finalmente, o funcionario público, o, en fin, quien quiera que detenta un espacio de poder delegado, lo perciba como propio y a poder decidir lo que le da la gana, eso es una fuente de corrupción y otra fuente de gran conflictividad, y que las cosas no caminen. En mi cabeza, conga, es más un tema de precariedad institucional que otra cosa, porque si hubiera quien, ¿no?, negocia bien con la compañía, quien ponga las reglas ambientales adecuadas, quien vele por ellas, por un lado y por otro lado, quien sepa usar los recursos de la minería en beneficio de la gente, y en el lado de las personas, ¿no?, instituciones que representen a los pobladores, que sepan realmente llevar las cosas para donde le conviene a la mayoría, y eso, ninguna de esas cosas en realidad ocurre, ¿no? O que ocurre, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, institucionalidad habría si tanto la minera, como el Estado, como el gobierno regional, como la ciudadanía de Cajamarca, o, en fin, la que fuera, porque finalmente, a eso voy, el pueblo supiera exactamente acá tenerse cada uno, ¿no? El tema está que como todo se redefine, y todo es relativo, entonces, este, se define el conflicto de una manera en Cajamarca, y puede que, no sé, en Moquegua sea de otra manera, y puede que en Arequipa sea de otra manera, y finalmente, todo se está inventando a cada rato, ¿no? Y eso genera también, te digo, de parte de la misma ciudadanía, una actitud de mucha desconfianza, porque, finalmente, si desde el lado de las instituciones, vamos a llamarle formales, ¿no?, hemos hablado del Congreso, del Poder Judicial, etc., no hay un funcionamiento adecuado, y hay una especie, como ahora, una suerte de ninguneo del ciudadano, ¿el ciudadano cómo actúa? Ninguneando a la institución. Claro. Entonces, es un mutuo ninguneo, por un lado, o, este, si hay corrupción de parte de las instituciones, el ciudadano, para poder defenderse, seguir viviendo, actúa de manera corrupta, ejemplo. Este, estudio, para una institución, justamente vinculada a estas cosas, y, señoras en un focus, este, te dicen, oye, mira, cuando hay un robo en el barrio, yo no voy a la comisaría, institución que debería ser predecible de su comportamiento, o, peor, es predecible, pero de manera perversa, ¿no? O sea, yo sé que si voy a ir, no me van a hacer caso. O, entonces, ¿para qué voy? Una, o dos, si voy y quiero que funcione, tengo que pasar plata, o sea, tengo que actuar corruptamente, para que el sistema funcione. Entonces, eso es, pues, este... Tú acabas de mencionar, Hernán, algo importante, instituciones formales. ¿Por qué? Porque también, dentro de la literatura sobre instituciones, se abre un espacio para hablar de instituciones informales. Que, en realidad, son las que prevalecen acá. Exactamente. Y, además, tú tienes actores formales, como el propio Estado, promoviendo instituciones informales. Un ejemplo, ya que hablábamos de los conflictos sociales. Los conflictos sociales, de un tiempo a esta parte, tienden a canalizarse hacia lo que son las mesas de diálogo. ¿Qué es una mesa de diálogo? ¿Cuáles son las reglas de juego de una mesa de diálogo? ¿En qué parte de la institucionalidad? ¿En qué parte de las leyes? ¿Cuál es el reglamento de una mesa de diálogo? No lo sabemos. Y todos hemos visto los acuerdos, ¿no? Firmados y visados página por página en un documento hecho a mano. Y eso, supuestamente, es el origen de políticas públicas. Imagínate un Estado que se está socavando a sí mismo, legitimando instituciones informales que no ha reglamentado. Y es justamente el reclamo de la mayoría de la gente. ¿Hay un conflicto? ¿Por qué? Porque quiere una mesa de diálogo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se opera eso? No sé, pero ahí está. Es un tema grave. Regresamos después de la pausa. Estábamos hablando de los conflictos, pero quería dejar en la mesa un par de ideas adicionales, ¿no? En un momento, Carlos habló de cambios en las instituciones. Yo recuerdo que había esta paradoja de las instituciones, ¿no? Que decía que tú querías instituciones que fueran más o menos estables, pero bajo ciertas condiciones también tenías que cambiarlas. El punto es que los cambios en las instituciones no fueran tan frecuentes. Los cambios en las reglas de juego acá son muy frecuentes, ¿no? Al punto en que realmente pierden su valor. Esa era una idea que quería dejar en la mesa. Y la otra es regresando a North, en su trabajo lo que dice es, claro, hay países que han hecho instituciones que promueven la generación de riqueza, ¿no? Nuestro país, en mi opinión, tradicionalmente ha hecho exactamente lo contrario. Ha creado instituciones instituciones que buscan distribuir la riqueza o generar rentas, ¿no? Eso va contra el crecimiento. Lo que hace en realidad es, le saca a unos para darle a otros, ¿no? Son instituciones que están muy cargadas de la lógica colonial, inclusive de la lógica precolombina, ¿no? Y eso más o menos sigue hasta hoy día, ¿no? Entonces, cuando un economista liberal, digamos, le dice a alguien rentista, poco más que le está mentando la madre, ¿no? Porque le está diciendo, tú le estás sacando de manera inapropiada a ciertas personas que pueden ser empresas, personas, dinero, ¿no? Hernán, te quedaste con un comentario sobre los conflictos. Bueno, pero, no sé si los conflictos. Yo, a donde iba, era que, digamos, este tema de no institucionalidad se da a nivel, vamos a llamarlo así, macro, y se da a nivel micro, ¿no? ¿A qué me refiero? Este, me refiero a, este, no sé, los carros parados frente a una luz roja, se prende verde y el carro puede salir disparado de un lado a otro de cualquier manera, ¿no? O sea, no hay regla, no hay respeto. Además, es común que las personas que hacen eso después se quejen de cualquier otra cosa de la institucionalidad de los demás. Así es. Entonces, a eso voy, ¿no? Que, en general, yo creo que el tema grave, por lo que te decía un poco, ahí me había quedado, es que, más bien, nosotros tenemos una cultura en general y tú lo ves en las cosas cotidianas, como puede ser manejar, como puede ser en una empresa, como puede ser en un organismo público, como puede ser en el Congreso, la cultura, más bien, de la no institucionalidad. O sea, tú pones normas en algún lado y vas a ver cómo la gente se revela en tres segundos. Ponle norma a otro, a mí, las wiflas. ¿no? Entonces, hay una cultura de mucha rebeldía frente a la institución y una percepción lamentable, por razones eventualmente históricas, entendibles, pero lamentable, de que siempre la ley es un abuso. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo diferenciar una ley que sea justa, vamos a llamarlo así, de una ley que permita ordenar las relaciones institucionales e interpersonales? Eso en este país es complicadísimo. Pero se presentan un montón de paradojas, ¿no? En las fronteras, tú ves que la gente cruza la frontera, por ejemplo, es típico que crucen la frontera hacia Chile y se pongan cinturón. O sea, van sin cinturón en Tacna, pero entran a Chile y ya de pronto se ponen cinturón. Es bien típico que cumplan las reglas, por ejemplo, en la cola de los bancos. Ya nadie saca su celular, ¿no? O sea... O dentro de una universidad. O dentro de una universidad, por ejemplo, Manejan distinto que afuera. Mientras que sales y es, claro, dentro de la universidad manejan distinto, ese es otro buen ejemplo. Entonces, no es que la gente, digamos, no es que los pueblos no seamos anárquicos, rebeldes, no somos eso para nada, ¿no? Simplemente es que ya estamos hartos, creo, de esa mentira, ¿no? Lo que usted es que, Hernán, ha mencionado algo y que tú lo has tocado al inicio. Hay que ver las instituciones también a nivel individual, a nivel del comportamiento. Como dices tú y como decía Nor finalmente, son restricciones que ponen al comportamiento individual. Yo creo que las instituciones no solamente hay que estudiarlas a nivel de mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, sino cómo funciona en el comportamiento, cuáles son los incentivos y las restricciones que ponen al comportamiento de la gente. Y en ese sentido, yo creo que las instituciones en el Perú en los últimos años, y básicamente es una tradición, han hecho que el ciudadano vea su futuro, vea su progreso, su forma individual de espaldas a las instituciones. Es decir, si uno se da cuenta la clase media peruana, por ejemplo, la mayor cantidad de la clase media peruana proviene del sector informal, proviene del sector que no paga impuestos, proviene del sector que no tiene seguros, es decir, que está haciendo su proyecto de vida de espaldas a las instituciones tanto políticas como económicas. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía finalmente de esta clase media que ahora se dice que es el motor, que ya somos no un triángulo sino un rombo, se ha creado básicamente de espaldas a las instituciones tanto estatales como económicas y ha hecho que ese tipo, esa forma de salir adelante sea el modelo a seguir para muchas personas. Si les dieran una horita, discúlpame, ¿qué harían? Díganme tres cosas que harían. Claro, yo creo que hay un acto de voluntad, hay un acto de decir oye, stop, esto tiene que parar porque no es viable. Pero yo creo que no termina de entenderse esto, o sea, no vamos a seguir desarrollándonos sin instituciones, punto. Así es. Si eres la varita, yo te diría que... Los partidos políticos a los que con razón han insultado hoy día, incluyendo al PPC del cual formo parte, son un mal necesario si lo quieren ver así. Tienen que haber partidos políticos que funcionen mejor, que sean más transparentes, que rendan cuenta lo que quieran, obviamente, pero no podemos vivir en ausencia de ellos. Sí, yo, mira, quién sabe, en lugar de tres yo te diría solamente o trataría de hacer una sola cosa o la varita, que es generar una especie de momento cero, ¿no? En el cual se puede generar una especie de, no sé, de espacio de acuerdo mutuo y decir, oye, paremos un rato, no sé, y tratemos de iniciar un, digamos, una confianza en el otro, porque, este, si no es una cosa que no termina nunca, ¿no? O sea, no termina nunca porque finalmente el comportamiento individual, de yo hago lo que me da la gana, siempre está desarrollándose o desenvolviéndose, suponiendo que el otro también va a hacer lo que le da la gana y eso no termina nunca, ¿no? A mí se me vienen a la mente ahora dos sortes de recomendaciones. Uno, tener un mejor diagnóstico de la realidad antes de hacer una nueva institución, antes de hacer una reforma de una institución. Por ejemplo, la ley de partidos políticos. Yo suelo decir lo siguiente, en la década del 80 teníamos partidos políticos y no teníamos ley. Ahora tenemos ley y no tenemos partidos políticos. ¿Qué significa eso? Que no hay un diagnóstico adecuado al momento de hacer las leyes, de hacer las reformas de las leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se siguen pensando los partidos políticos como si fueran locales. Como si fueran locales que tienes que tener cemento o edificios que tienes que tener en todo el Perú cuando sabemos que los partidos políticos finalmente lo que son es gente. Y tú al tener una ley que te exige tener locales lo único que haces es incentivar que la gente que se mete a hacer política es gente que pueda financiar locales. La representación política que tenemos en el Congreso es el resultado de esta ley de partidos políticos. no echarle la culpa al pueblo a la gente echarle la culpa también a los que diseñan las leyes que están vigentes. Eso por un lado. Y segundo, a nivel individual creo que eso debe tener un discurso que hable a la gente como ciudadanos. A la gente, los políticos, los líderes de opinión hablan del pueblo, hablan de los vecinos, hablan de los pobladores, pero no tienen un discurso que hable de institución a nivel individual. Y finalmente el ciudadano es eso, el ciudadano es alguien que tiene derechos y que tiene deberes tanto económicos como tanto políticos. Un discurso de ciudadanía creo que ayuda a tener más ese sentido de que somos parte finalmente de la base de una institución a nivel individual. En línea con lo que dices, Enrique Projasca ha hecho estudios sobre el interés de las manifiestos, digamos, de las familias porque sus hijos fueran un mejor colegio. Y en realidad no hay tal cosa en su opinión. Los padres de familia realmente no están preocupados en promedio, obviamente, porque sus hijos vayan a mejores colegios. Obviamente comparando papas con papas, colegio público contra público, colegio de 100 soles contra colegio de 100 soles. Si no te preocupa la educación de tu hijo en realidad, y yo no creo que sea un tema tampoco de ingresos bajos, lo mismo ocurre a niveles de ingresos medios y altos. El colegio se ve bonito y la gente que trabaja en el colegio es amable, digamos, tiene una buena impresión, te genera una buena impresión y ahí pones al hijo. Entonces, creo que sí, son temas... Yo creo que el Congreso es algo en el que se puede trabajar mucho. Estoy de acuerdo con que la ley de partidos políticos es muy mala y te doy un ejemplo de lo mala que es. Pero Pablo Kuczynski se financió su campaña en gran medida y por la ley tuvo que partir el financiamiento que él cedió a sí mismo en varias personas. O sea, es la cosa más ridícula es usar testas, digamos, para financiarme a mí mismo. Entonces, hay así un montón de temas que están pendientes. He leído también diciendo que la ley de partidos peruanos está muy influenciada por los partidos europeos. Casi seguro que por los partidos españoles y alemanes. Los alemanes porque entran en fundaciones alemanas que trabajan constantemente con nuestro país y los españoles por una razón bien banal. Los congresistas y los actores políticos generalmente solo hablan castellano. Exactamente. Entonces reciben, digamos, a personas que hablan su idioma, ¿no? Entonces, todas esas cosas pasan en realidad y nosotros como que no somos conscientes de ello, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de innovar en este sentido. ¿Por qué? Porque fuimos uno de los primeros países que fue víctima del colapso del sistema de partidos. ¿Qué tú tienes? Que el colapso que comenzó en el Perú luego Venezuela, luego Italia y ahora en medio mundo. Los partidos políticos han comenzado... Epe Grillo es un ejemplo de eso, ¿no? Epe Grillo para los que no saben es un comediante que entró en las elecciones y sacó, pues, el 30%. Creo que es Berlusconi y después él, ¿no? Tú, en un país que tiene un colapso de partidos políticos no puedes hacer leyes ni reformas pensando en países que tienen partidos funcionando. Tienes que hacer... Por décadas, por siglos. Exactamente. Ha debido a ir por pasito. Exacto. Sí, pero yo te diría que en general sí se necesita... Yo creo que hay un de liderazgo a gritos porque hablamos de los partidos pero tú preguntabas oye, ¿qué institución se salva, no? Este... Y como te comentaba de más o menos los estudios que hacemos más o menos tienes, digamos, de las conocidas esto que te mencionaba, ¿no? Iglesia y medios y después para de contar en el sentido de que hay una inmensa lista de instituciones casi miras cualquiera y lo que hay es una gran falta de legitimidad, ¿no? Y si partimos de eso y de una ciudadanía que se vincula con todas esas instituciones a las cuales no cree entonces, este... digamos que eso es un... un escenario que también genera un vacío y que de algún modo invita a que en algún momento uno diga oye, este... para por un lado pero por otro lado la verdad lamentablemente creo yo que la otra cara de este vacío de esta falta de institucionalidad son las tentaciones autoritarias que siempre están porque este... cada vez que hacemos estudios sobre cultura o actitudes hacia la democracia o hacia la institucionalidad o mentalidades más autoritarias muchas veces lo que tú ves en la gente más autoritaria que es una porción importante del país que puede... que no se reconoce como tal pero lo es es una especie de autoritarismo desesperado por la falta de institucionalidad o sea, en el fondo no es que sea intrínsecamente autoritario sino que hay un alto porcentaje de la población que anda tan desesperado por el vacío y la falta de liderazgo que lo que busca es alguien que ejerza mano dura como una suerte de solución al menos temporal ante el vacío de las instituciones entonces eso es grave bueno regresamos después de la pausa